¿Qué onda? ¿Repercusiones de lo del viernes? ¿Hubo? No, no tengo más hermanas, pero bueno. ¿Pero tus padres no se enteraron de tal situación? No, no. Porque contraté un doble de riesgo para que, o sea, aparece y hace de cuenta que es mi hermana. Pero sí, mi hermana desapareció. El tema es cuando te quedas sin plata para pagarle al doble. Se arregla de otra manera. Lo quiero saber. Bueno, vamos a spamear por ahí. Yo quería bajar esto y... Ya tenemos gente en el chat. A ver. ¿Ya tenemos gente en el chat? No, creo que no. ¿Pero tampoco? ¿Spameamos? Yo es pa' mí. Tiene un par de lados. Podemos saludar a la gente que nos mira en YouTube. Hola gente que nos mira en YouTube. Hola gente que nos mira en YouTube. Somos re... Re genios con los chistes, ¿eh? Obvio. Los de YouTube son la gente que nos ven todos los... ¿Cómo es? Todas estas previas. Pobrecitos. Pobrecitos. La gente de Twitch por ahí entra cuando entra. Quizás si lo ven en diferido, ahí ve las previas. Pero generalmente... Puede ser. Yo estaba bajando acá esto y no estaría funcionando. ¿O sí? ¿Qué estuviste bajando? No, estoy tratando de bajar... ¿Cómo es? Ah, ahí están Pam y todo liso. ¿Ves? Pero Twitch no me dice que ya están conectadas la gente. Sí, a mí tampoco. No sé qué onda. De hecho, si pongo users en chat, no están. Y si pongo en chat. También está Tony Willis. ¡Ey, gente! Bueno, vamos a creer... Vamos a hacerlo puesto. Hoy se corta. Está todo liso. Esperemos que no se corte, porque cuando se corte internet, a mí el humor se me va para el tocote. Sí, sí. Hemos tenido... El lunes pasado hemos tenido una reunión de equipo post-programa con Agus sin video, con Agus solo en audio. en un nivel de enojo y sulfuro muy grande. Y a todo esto, me conecté los últimos dos minutos en la reunión de equipo. No, aparte. Encima me perdí la reunión de equipo. Me perdí el programa y me perdí la reunión de equipo y lo único que estuve fueron dos minutos que puteé y era un... Bueno, pero Agus ya nos estamos yendo a dormir, chau. Y yo quería seguir puteando. Sí, fue un después te contamos, Agus, no importa. Y tengo que quejarme que después no me contaron. Me dijeron, sí, sí, lo que habíamos puesto en el chat. Es que después fue eso. Salvo el momento de reírnos. Me perdí la reunión. ¿Te parece el programa, Agus? Igual creo que... Me perdí el programa. Sí. Es peor que la reunión. Me estoy haciendo un tecito en vivo. Re cheto. Bueno, yo el programa anterior tenía el tecito. Este programa tengo agua. Porque... Agua. Acá bajó la temperatura. No llegué a prepararte. Yo estaba en el surcito. Bajó la temperatura. Me puse pantalón largo y medias. Sí. Sí. Y ahora me estoy haciendo un tecito con esto. No sé si llega a ver esta genialidad. Sí, con té en hebras. Claro. Entonces ahí está el tecito arriba con las hebras. Lo voy a dejar igual un ratito más. Y después aprieto el botón y cae el té escurrido. ¡Wow! ¡Rechet! Demasiado. O sea, mi té en hebras es la mierdita y le tiro el agua. Y así como le tiro el agua, después la saco a la taza. Claro, es que yo generalmente uso esto. Uso ese, digo. De hecho, la teterita esta es para eso. ¡Pieza trae! Sí. Claro. Pero... No sé. Hoy pinto este. De hecho, apáme porque no había termo en casa. Me trajo la tetera con agua caliente. Y esto. Y funciona re bien. Y ruedas este segmento. Ruedas hacer este segmento tomándote. Sí. El segmento de lectura es... Pero hoy no llegué a prepararme té. Es muy linda. Encima, la semana pasada tenía preparada la taza de... La que va cambiando con el colorcito, con el calor. Sí. Es muy linda. Tienes la puerta de Moria. Y no tengo... Y hoy no me preparé, tengo agua. Yo la que... Yo la que conozco es una que está muy bonita, que es como que se encienden los sables láser. Sí, eso está buenísimo. Con todos los sables láser y se van encendiendo. Y se van con el calorcito. Sí, sí, sí. Estaba apareciendo la puerta de las ruinas de Moria. Es muy linda. Que se... Claro. Sí, sí, sí. No de Moria Kazan. No, 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 no. Por más que estén ruinas. Bueno. Largamos. Siendo las 10 y media. Haga lo suyo. Hago lo mío. Me están pidiendo caraboque, pero no va a pasar caraboque. O sea, olvídense. A ver, a ver. Te escupió el té. El tecito pasa a la taza. Listo. Ya está. Momento... Eso está muy bueno. Porque, o sea, no se te concentra de más. Exacto. Yo, el mío, cuando ya está el té, lo tengo que sacar. Y, o sea, si lo quiero dejar en la tetera, pues, si no se me hace una cosa concentrada asquerosa y no la podés tomar en tu vida. Claro. Che, me copa mucho. Quiero de eso. Quiero otra tetera más. Pero bueno. Hoy creo que no se conectaron para escucharnos hablar de té. Sí, no se conectaron para escucharnos hablar de libros. Quizás. Algunos creo que se conectaron para escucharnos cantar. Y para escuchar a tu perro ladrar. Claro. Creo que ya sabe que es lunes y que hoy le toca ladrar, ¿no? Así te hace compañía. Suponen que va a haber karaoke y ya se preparan de antemano. Pero las vamos a defraudar como defraudamos a nuestro jefito que también espera karaoke hoy. Todo el mundo está esperando karaoke hoy. No sé qué les pasa. Gente, no, no va a pasar. Tengo internet y está funcionando. ¿Qué va a pasar hoy entonces? Hoy les vengo a hablar de Percy Jackson. Porque es lindo y es entretenido. Y están viendo un programa de algo que yo quiero hablar, así que les toca escucharme. Para eso estamos acá. Soy re buena. Como es convenciendo a la gente que nos siga escuchando. Claro, obvio. Es un programa para hablar de lo que yo quiero. Y el viernes también hablo de lo que yo quiero. Salvo los viernes que hablan de cosas que yo no quiero. Pero bueno. Detalles. Un muy lindo capítulo hoy el viernes. Para quien quiera buscarlo. Pero vamos a Percy Jackson. Pero bueno. Percy Jackson. Primera saga. Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Chan, chan, chan. Perdíme como ande de diez minutos. No, está todo liso. La idea es que ustedes comenten y se porten bien y participen del programa. No que pardeen y que yo tenga que buscarlos acá en el chat de mod y banearlos. Y banear. No. Pero bueno. Percy Jackson. El año pasado yo estaba como, no había leído nada en todo el año. Y llegó septiembre, octubre, por ahí. Y estaba, la verdad, sin haber leído nada en todo el año. Lo cual es raro. Pero bueno. Año raro. Y necesitaba. Eso porque no sabía lo que era el 20. No, no sabía lo que pasaba. Como lo que nos esperaba. Pero bueno. Necesitaba uno de estos libros así bien pochocleros para agarrar, leer y pasar el tiempo. Y, o sea, tragar el libro en mediodía y ya está. Y seguir con mi vida. Y en una de esas encontré esta saga de Percy Jackson, que la leí en el Kindle. No esperaba absolutamente nada de la saga. O sea, fui sin expectativas porque había visto la película cuando había salido ahí. La primera. Y allá de 2007, por ahí. Y había eso una porquería. Sí, la primera. O sea, fui al cine a ver eso. Sí, creo que fui al cine a ver eso. Y así como salí al cine, me olvidé que existía Percy Jackson. Porque, malo. Malo, mala, mala. Pero bueno. El año pasado agarré y dije, bueno, voy a leer esto porque tenía unos amigos ahí que me estaban diciendo, no, tenés que leer Percy Jackson. Él tiene medio así onda Harry Potter, te va a gustar, que no sé yo. Bueno. Está bien. Estaba aburrida un día. Agarré, me bajé el e-book. Percy Jackson 1. ¿Dónde está? Es el otro. ¿Eh? ¿No? Sí, estaba bien. Era este. Lo había puesto bien. Percy Jackson, el ladrón del rayo. Lo empecé el martes a la mañana. Lo terminé el martes a la noche. Bien, gustó. Se ve que gustó entre todos. Sí, Percy Jackson 2. Percy Jackson y en el martes de monstruos. Lo arranqué el miércoles a la mañana, lo terminé el miércoles al mediodía. ¿Ok? No, a la noche, a la noche. Miércoles a la noche. En el medio fui a trabajar y me llevé el libro y estuve ahí leyendo mientras hacía de cuenta que corregía las cosas de los chicos. Perfecto. Sí, todos lo hemos hecho. Percy Jackson 3. Y la maldición del titán. Lo arranqué el jueves a la mañana. Lo terminé el jueves a la noche. Para ahora, estos los venías leyendo en e-book. Los iba leyendo en e-book, sí. Perfecto. Sí, 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 en el Kindle, que está tirado por allá. Y bueno, después el viernes dije, tengo que bajar un poco el cambio. Porque no puede ser que me esté leyendo tres libros en tres días. Percy Jackson 4 y la batalla del laberinto. Lo empecé el viernes a la mañana y dije, me lo tengo que tomar con calma. Lo terminé el sábado. ¿A qué hora? A la tarde, ponele. No, no, a la tarde. O sea, traté de estirarlo un poquito, porque ya era como demasiado. Uno atrás del otro, ¿no? Bueno, y el último lo empecé el domingo. Y también traté de estirarlo un poco. No sé si lo terminé el lunes o el martes. En una semana me leí los cinco libros. Y así como terminé de leer los cinco libros, o sea, los había leído en Kindle, en e-book. Salí y fui a aquel y dije, dame los cinco libros. Los quiero tener en mi biblioteca y que queden ahí muy bonitos. Así, que sean todos iguales. Y bueno. No, no, no. Tremenda la velocidad de lectura. Sí, 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 sí. Yo soy de leer rápido. O sea, si el libro me engancha, te lo leo en un día. No tengo problema en eso. Y voy caminando por la calle con el e-book leyendo o con el libro físico así. Y voy leyendo, sí, está bien, no me pasa nada. O sea, ya estoy acostumbrada a leer por la calle, leer en el colectivo, leer sentada, leer parada. De leer en el recreo del colegio y el día que tenía las horas ahí de corrección. Y también, o sea, nadie se entera. Días de prueba, días de prueba también, obviamente. Días de prueba, por supuesto. Días de prueba, días de prueba que el docente en ese momento lee algo que le interesa. Y cada tanto levanta la vista. Pero en realidad no ve. Levanta la vista para hacer que ve, pero en realidad está pensando y vuelve a leer. No quememos todos nuestros secretos de docente. Pasa eso, cuando uno lee algo, pasa eso. Te importa muy poco el resto. Sí, sí, sí. Porque literal creo que uno de esos días tomé prueba y estaba leyendo mientras los chicos estaban en prueba. Porque, o sea, tenía que seguir leyendo. No podía estar dando la clase. O sea, yo quería saber cómo seguía el libro. O sea, eso es lo que rescato de estos libros. Que son muy fáciles de leer, muy rápido. Esa escritura juvenil, son libros juveniles, pero hay que sacarle ese tema tabú de, bueno, ya está, ya tenés más de 20, tenés más de 30, no podés estar leyendo literatura juvenil. No. Totalmente. Literatura juvenil, si te gusta, está para leer y disfrutarla. Sí, totalmente. Te transporta a otro mundo, te transporta a otra realidad. Y si es lo que necesitas esa semana, leerte cinco libros uno atrás del otro, hacelo. No te vamos a juzgar en este espacio. No, 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 acá no vamos a juzgar a nadie. Salvo que lean la autobiografía de alguien aburrido, pero bueno, detalles. Ese es el límite, ese es el límite de lunes de lectura, autobiografía de gente en Versa. Sí, pero bueno, sí, lo que tienen estos libros, a ver, se leen muy fáciles, si están ahí en como una especie de estanque del lector, arranquen. No digo de leerlos los cinco en una semana, pero pueden tratar de leer el primero y darle una semana a leer el primero. Me parece que es un tiempo razonable, más de una semana, no sé si pueden tardar en leer esto. ¿Qué son? 200 páginas. No tienen número de páginas. ¿Por qué no tienen número de páginas? No te libras una porquería. Se nota que no los leí, ¿no? 360 páginas, no es nada, gente, se lee rápido. O sea, los leí en digital, no tengo idea. ¿Nunca los leí en físico? No, no los abrí. O sea, los compré y están así nuevitos y sin leer. O sea, traté de dárselos a mi hermana para que los lea al principio de la cuarentena y estuvo un mes y leyó creo que 20 páginas del primero y se los saqué y me los traje. Bueno, no, no puede ser un mes para leer 20 páginas. Me gusta la cuestión coleccionista. O sea, yo como que siento la necesidad, si compré un libro siento la necesidad de leerlo. Sobre todo si ya lo leí antes, sobre todo, qué sé yo. O sí, o que lo haya leído en e-book. O me pasa también con los cómics, que por ahí ya lo leí. Pero siento la necesidad de, ok, lo tengo, lo tengo que leer de vuelta. O sea, nunca me pasó la cuestión esta de comprar y no leerlo. Como de comprar porque ya lo leí. Pero me parece súper interesante la... No, 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 no lo digo como algo malo. Me parece súper interesante la idea de esto como cuando uno ya lee algo o ya sabe de qué va y lo compra para tenerlo. Hay una cuestión también de coleccionista por un lado y por otro lado me parece que es esta cuestión de si tengo la posibilidad de prestárselo a alguien de confianza, le puedo prestar esto. Sí. Me parece. También, a ver, a mí me parece mucho más fácil ahora leer en digital. Pero me encanta cómo quedan los libros en la biblioteca. Sí. O sea, me encanta mi biblioteca y me encanta cómo quedan mis libros en la biblioteca. Entonces, estos los leí en digital y salí y dije, bueno, es una saga que queda linda porque encima, cuando los tienen así, tiene toda la ciudad de Nueva York y es todo el mismo dibujito que va de un lado al otro, de un libro al otro. Queda bonito. O sea, lo tenés ahí en la biblioteca y te queda lindo. Sí, 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 a pleno. Después tengo un montón de libros que yo me compro porque digo, este libro lo tengo que leer porque está bueno y sé que está bueno y me gusta. Y lo compro y nunca lo leo. Tengo media biblioteca que compré de libros que no leí y otra media biblioteca que compré de libros y que leí 80 veces o que leí en digital y después, bueno, salí a comprarlos en físico porque quedaban lindos. Hay un autor que es uno de mis tres autores preferidos, que es Nick Hornby, el autor de Alta Fidelidad, About a Boy y... A ver, sí, y eso leí a About a Boy. ¿A About a Boy? ¿Y qué más leí? Después está A Long Way Down. ¿Es el de A Curious Incident of the Dog in the Nighttime también? No es de él, pero es como esa onda. Tiene esa onda. Sí, 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 sí. About a Boy lo leí. Lo tuve que leer para una de las lenguas del profesorado. Bueno, es un autor que a mí particularmente me gusta mucho y tiene un libro que en realidad es una recopilación de, tipo, una columna mensual que iba haciendo en un periódico británico que se llama The Complete Polisyllabic Spree. La columna es The Polisyllabic Spree. Y básicamente lo que él cuenta es como una columna que son, creo que tres páginas por cada mes, en la cual cuenta no sobre los libros que está leyendo, sino de la experiencia de leer libros. Y lo lindo es que al principio de la columna lo que él pone es los libros que leyó en el mes y los libros que se compró en el mes. Y a veces no coinciden. La gran mayoría de las veces no coinciden. Y es un poco esto, ¿no? Comprar libros porque... Y los libros que se bajó en digital en el mes. Eso tampoco coincide. No, no, ni agancho. Pero está esta cuestión, ¿no? De cuando uno compra libros con la intención de leerlos y a veces no los lee y lee otros que tenés en digital. O volvés a leer libros que ya tenés. O te bajás algo que no tenías pensado leer y que decías, no, esto es una porquería porque vi la película y la verdad que la película un cero a la izquierda. Y después te enganchás y está bueno. O sea, es un lindo libro. Digo, acá estaba viendo a Nick Hornby y escribió también Slam. Ese lo había leído también. Leí dos libros. Slam creo que no lo leí. No me acuerdo de qué se trata. O sea, sé que lo tengo. Sé que es de un skater y anda algo con skaters. Sí. Pero no lo leí todavía. O sea, son los libros esos que tuve que, en lengua inglesa, había que leer novelas. Así como lo leí, me los olvidé. Pero bueno. Bueno, pero volviendo a Percy Jackson. Percy Jackson. ¿De qué trata? Trata de, el nombre del libro, o sea, te va a dar una idea, de un chico que se llama Percy. El protagonista. El protagonista se llama Percy Jackson. Es un chico que en el colegio le va re mal. Tiene dislexia. No, no. O sea, le va re mal. Tiene dislexia, tiene déficit de atención. O sea, no entiende qué es lo que está pasando alrededor de él. Y, bueno. Por ende, no le gusta ir al colegio. Como hay muchos de nuestros estudiantes con dislexia y con déficit de atención que, la verdad, lo subcufren. Entonces, te pinta todo el mundo desde su punto de vista. Primer capítulo, segundo capítulo, te enterás que, bueno, que sí, tiene dislexia porque su cerebro está programado para leer griego antiguo. No para leer, o sea, las letras así normales. O sea, después le pones algo en griego antiguo y te lo lees bien. Y el déficit de atención no es déficit de atención. Es que tiene reflejos muy rápidos porque Tantre tiene que ir a batallas. Como los antiguos dioses y héroes del Olimpo. Ok. O sea, te presenta primero un chico con todos los problemas que agarrás y decís, bueno, cualquier pibe que agarre el libro y se ponga a leerlo o a escucharlo en audio. Porque si tenés dislexia, no te recomiendo leer el libro, anda a escucharlo, es más fácil. Pero después, bueno, ah, sí, pero el Percy es especial. Es como vos, pero no es como vos. Es como vos, pero es de Chosen One. Lo que tiene diferente es que hay varios Chosen One en este. Porque lo que tiene Percy es que es hijo de un dios del Olimpo. Primer libro te enterás que es el hijo de Poseidón. Todo lo que sabemos de los mitos griegos, en realidad, en este universo pasó. Y los dioses griegos no es que dejaron de tener hijos por ahí, sino que siguieron teniendo hijos. Y son estos chicos con dislexia, con déficit de atención. Que, bueno, son los semidioses, los héroes, que van teniendo pequeñas aventuras por todo el mundo. En este caso, bueno, Nueva York, porque Estados Unidos. Bien, perfecto. Pero bueno, el primer libro lo que nos cuenta es, bueno, sobre Percy. Y salen en una primera misión con Annabeth, que es hija de Atenea, y Grover, que es un sátiro. Un sátiro tipo el que entrenaba a Hércules. A Hércules, sí. Que, bueno, era un amigo del secundario que iba en muletas. Y después se enteró que era, o sea, el pibe tenía problemas para caminar porque de la cintura para abajo era una cabra. No era... Ok, 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 ok. No tenía pies humanos. Tenía pies de cabra. Que está tipo Pan. Sí. Bueno, Pan aparece en el segundo libro. Todos los dioses aparecen en algún momento de la saga. Genial. Hay una cuestión que me parece súper interesante, como los... Perdón, el autor de Percy Jackson o la autora, no sé bien... Autor, autor, Mick Riordan. Bien, ¿de dónde es? Supongo que estadounidense, si pasa en Nueva York. Bien. Sí, sí, sí. Hay como una cuestión de la mirada estadounidense o inglesa, incluso, sobre los mitos griegos desde la fascinación, que me parece que está buenísimo y me parece que está explotado acá, ¿no? Bueno, esta cuestión como que es mágico y al mismo tiempo permite... Digo, también a mí de chico me recuerdo de haber consumido los mitos griegos como algo que me voló la cabeza completamente. Sí, sí. La cuestión de explicar el mundo a través de este politeísmo fantástico en el como que cada elemento de la tierra era gracias a un ser superior y como que tenían sus mambos, sus dramas y demás. Era hermoso. Leer de chico sobre mitos griegos era hermoso. Y leer estos libros creo que de chico también debe ser hermoso porque te agarra todos estos temas de los mitos y te los mete muy orgánicamente en la trama de la saga. Claro, eso está buenísimo. El capítulo es una mini misión y cada libro forma parte de una misión un poquito más grande y la saga, los 5 libros, forma parte de una misión más grande todavía. Entonces tenés como... Una historia dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una historia. Está bien escrito para chicos y dentro de cada capítulo del libro tenés... Bueno, se encuentran con Medusa, se encuentran con Aracnes, se encuentran con Calipso. Y pasa lo mismo que pasaba en los mitos griegos, pero bueno, le pasa a Percy. Y Percy no tenía tanta idea de lo que pasaba en los mitos griegos, entonces para él es todo nuevo. Claro. Hay como una cuestión del guiño al lector como... Tipo, si no lo sabés... Claro, si no lo sabés es algo nuevo. Pero si lo sabés, te ves... O sea, bueno, sí, está bien. Llegaron a... En el medio de un bosque encuentran una cabaña con un montón de estatuas. Estaban todos en unas posiciones medio raras. Todos unos tipos así de piedras, asustados. ¿Qué onda? ¿Y por qué carajo te metés en la cabaña que están rodeadas de estatuas asustadas? Claro. O sea, como lector, el que sabe el mito de Medusa, decís... Bueno, sí, acá. O sea, era la casa de la tía M, una cosa así se llamaba. Claro. No, no, aparte... O la cabaña de la tía M. Sí, la situación de estar leyendo y decís... ¡Uh, se pudre! ¡Uh, se pudre! ¡Uh, no lo que se viene! Ya lo sabés. Pero de chico es una buena manera de explorar los mitos. Acá en los comentarios preguntan edad del protagonista. Percy en el primer libro tiene 12 años. Por ahí. Y también preguntan si se le leen a los hijos de 10 y 17. Al de 10 seguro. Al de 7 quizás, o sea, no sé, si está acostumbrado a leer, sí. Yo de chica de 7 años leía otras cosas, pero... Adelante. Son muy fáciles, son bien episodicos, cosa de agarrar la atención de los chicos fácil y pasan las cosas rapidísimo. Está muy bueno. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más ahí en el comentario? Sí, están diciendo que es la gran God of War de Play. Sí, la cuestión está como de cómo tomar los mitos griegos y darle como una revisión. Me parece que es genial. Esta idea de que todo es un remix y que todo lo que vamos viendo y consumiendo es como una mezcla de algo que ya existió. Sí, los mitos griegos dan para todo. A pleno. O sea, todos los mitos en general, o sea, todas las religiones antiguas tienen un montón de material. Tanto que, bueno, después de sacar esta saga, sacó otra más sobre los dioses romanos y después otra sobre los dioses nórdicos. También, sagas de 5 libros. Cálmense, por favor. Llamó el fantasma escritor y dijo que se está anotando mucho su mano. Sí. Pero bueno, así, muy por arriba, en el primer libro se llama Percy Jackson y el ladrón del rayo. Tienen que, o sea, alguien robó el rayo de Zeus y tienen que ir a buscarlo. Le dan una misión a Percy. Sí. Todas las misiones tienen que primero ir a consultar el oráculo, como hacían en los mitos griegos. Y el oráculo les da tres líneas así, bien crípticas, que se van, o sea, se van a hablar en castellano. Decía en inglés y te lo traduzco. Estoy blanqueando feo, que se vuelve en verdad a lo largo del libro. Sí, bueno, genial. Ahí va. Buenísimo. Pasamos. Entendió. Perfecto. La tenía que cagar en algún momento. El segundo libro. Sí. Percy Jackson y el mar de monstruos. En este, el amigo, el sátiro, va en busca del dios Pan, que estaban hablando por acá. Saludos a Pancho, de Pan-cho. Pan-cho. Bien. Van en busca del... Grover se va en búsqueda del dios Pan, que es el dios de los sátiros, de la naturaleza. Sí. Y, de repente, nadie sabe dónde está y Percy va a buscarlo. Junto. Y también, o sea, tenía otra misión de ir a buscar el besoginador de oro. ¿Cómo se llama en castellano esto? Bellocinio de oro. El bellocinio. Ok. El desoginador era otra cosa. Y es, no sé, y es básicamente la historia de Hazor y los argonautas. Van, o sea, se meten en el medio entre... O sea, es todo el mar de monstruos. Genial. Genial, genial. Genial. El tercero tienen la maldición del titán, en el que secuestran a la mejor amiga, a Annabeth. Y Percy va a tratar de rescatarla. Y en esta meten a un personaje que está muy bueno, que es Nico. Que es hijo de Hades. Que es un genio. Es un muy buen personaje. Sí, no, no, no. Bien dark, bien depre y bien copado. Bien hijo de Hades. Esos personajes que les gustan. Sí, sí, sí. Esos personajes. Sí, sí. Pero qué hijo de Hades decían en la agresión antigua. Hijo de Hades, sí. Nico y Bianca Blanca. Sí, Bianca. Eso es. Bien, Gus. Un, dos, tres, cuatro. Gracias. En el cuarto tienen la batalla del laberinto. En el que, bueno, en toda esta trama compleja de que va entre los cinco libros, están tratando de frenar una invasión de Cronos, que fue el primer malvado, más malo, maloso de los mitos griegos, tratar de que, impedirles que, como es, invada el campamento donde se juntan todos los semidioses. Y para eso van al laberinto, el mismo laberinto de Teseo y el Minotauro, que tiene salidas por todo el mundo. O sea, tienen que ir, tratar y encontrarlo primero, meterse, encontrar a Dionisio y tratar de que Dionisio les dé el mapa para que no se lo dé a Cronos. Ah, me está tentando mucho, me está tentando muchísimo. No, Dionisio no, no, el pibe este, Dédalo, cualquiera, era con D, le pifié al, Dionisio no, Dionisio es un borracho. Dédalo es el que hizo las alas. El padre de Ícaro, claro. El padre de Ícaro, claro. Ahí va. Y bueno. Qué bien, me está tentando mucho. Está muy bueno. Y este último es, bueno, Percy Jackson y el último dios del Olimpo, no sé cómo es la traducción en castellano. El último héroe del Olimpo, parecido. ¿Por ahí andaba? Es todo el libro, o sea, tenés 20 páginas al principio y 20 páginas al final y el resto del libro es todo una batalla en Nueva York. Ok. Ok. O sea, es Cronos con sus titanes invadiendo Nueva York. Y Percy y amigos, tres días bancándosela contra Cronos. Y bueno, los dioses tratando de ayudar, pero por otro lado. ¿Todas las historias suceden en Nueva York o van por el mundo? Van por Estados Unidos porque es yankee. Ok, está bien. Este sí es casi todo Nueva York. El resto tenés que aparecen de repente en el medio de la nada. O sea, aparecen en Colorado, aparecen en Arizona, pero más que nada es Nueva York porque Percy vive en Nueva York. El campamento mestizo está cerca de Nueva York. Y bueno, sí, ¿por qué Estados Unidos? En modo Avengers, claro. Claro. Acá hace un rato preguntaba, Toni, si uno conoce los mitos griegos, ¿es una forma de spoiler o son historias diferentes con mismos personajes? A ver, son historias similares con personajes nuevos. Entonces, si conoces los mitos, tenés una idea de lo que va a pasar, pero no sabés cómo va a reaccionar este personaje nuevo. Puede que reaccione como vos pienses y te lo spoileé solo. Pero es una buena revisión de los mitos. Genial. Entonces, para llegar a un resumen, Percy Jackson y los dioses del Olimpo es una saga dentro de una serie de sagas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, sirve como saga, así, stand alone, que son estos cinco libros. Te cuenta Percy Jackson desde que descubre que es hijo de Poseidón hasta que se transforma en súper grosso y re guau. Y después de esto, no seguí leyendo, pero hay otros cinco libros que es Percy Jackson y ya no sé qué otra mierda. Literalmente. Es el autor que dijeron, vendieron, hay que seguir escribiendo. Y otras dos más que tampoco sean, o sea, sí, a ver, el tipo este le escribe mucho, el tío Rick escribe mucho, escribe muy rápido y vende mucho también. Percy Jackson y necesito más cash. Bien, me gustan los títulos que están apareciendo. Lo que tiene bueno es que, a ver, Percy Jackson tiene, o sea, es el protagonista de estos cinco libros, aparece en los siguientes cinco que son sobre los dioses romanos, pero después hay toda una saga sobre Magnus Chase que es nada que ver con Percy, o sea, es otro dios, otro semidios de otro panthenón. No. Ok. Es primo de Annabeth, creo. Pero sí, o sea, me mete con diferentes panthenones, diferentes religiones antiguas y no es Percy Jackson y los egipcios, Percy Jackson y los nórdicos, Percy Jackson y los sumerios, Percy Jackson y los griegos, no. Percy Jackson es hijo de Poseidón, basta. Claro, claro, y hacemos la versión nacional con Nazareno Cruz y el lobo, y después le metemos a Nazareno Cruz y el bombero, y así le mandamos un montón de ecuaciones. Percy Jackson y los caballos de Zodíaco, claro, también un crossover muy ambicioso. Lo que creo que le pifiaron feo fue la película sacarla mientras estaba Harry Potter haciendo plata. Sí, ¿no? Ahí la pifiaron feo. Porque la película salió en el 2007, creo. No, 2010. Y 2013, Mar de Monstruos. Harry Potter, las últimas cuando salieron. No tengo idea. Las borrí de mi memoria, porque son malas ideas. La segunda, las 7, 2 o la 8, no está tan mal. Igual nada, el libro es mucho mejor, pero bueno. La 6 es un asco. Lo mismo le pasó a la saga de Narnia en cine. La saga de Narnia en cine, pobre. La primera estaba muy bien llevada, bastante fiel al libro, pero después... Sí, pero no podés sacar fantasía para chicos en el mismo momento que está saliendo Harry Potter. Tal cual. O sea, trataron todos de agarrar... Bueno, sí, están los chicos yendo al cine a ver fantasía. Saquemos todos nuestra fantasía. No. ¿Se acuerdan de Narnia? ¡Volvió! ¿Se acuerdan de Narnia? En forma de cash machine. A ver... No me estaría cargando acá la página que me dice cuando salieron las películas de Harry Potter. Pero tienen que haber salido... Si no es del 2001 al 2011, por ahí anda. Creo que es así. Sí, creo que es del 2001 al 2011. El 2011 creo que fue la última, así que sí. O sea, sacaron la película del 2010, sí, Harry Potter estaba terminando, pero Harry Potter no estaba terminando. Claro. Claro, 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 claro. Bueno, no me carga la página. Ya está. Háganme cuenta que sabemos las fechas. Pero bueno, fue en el mismo tiempo cuando Harry Potter se estaba terminando. Sí, 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 por ahí andaba. Sí, después siguieron... Sí, después siguieron... Hubo como un intento de continuar en cine, ¿no? Con el público de Harry Potter en Crepúsculo, me parece. Que las pifiaron horriblemente y dejó el camino a los Juegos del Hambre en cuanto a Saga Teen. Sí. Y después quisieron copiar todos los Juegos del Hambre. No, los Juegos del Hambre sacó mejor, un poquito. La primera está bastante bien. Sí. Los Juegos del Hambre como que va decayendo, película a película. Los Juegos del Hambre empezó re bien y... Y bueno, pero después surgieron también, para esa época, para los Juegos del Hambre surgieron tipo Maze Runner y Divergente, que fue como... Fueron los Percy Jackson. Pancho, no sé qué pasó, se baneó. Dijo Percy Jackson y el ladrón de Firefly y desapareció. Y ya se baneó automáticamente. Y Pancho no fue a escribir. Bueno, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Es su defensa. Tenía que hacerlo. Igual fueron 10 segundos, aprendí a banear un poquito. A banear con moderación. Sí. Igual 10 segundos es nada. Pero bueno. Ya puede volver a escribir, ya puede volver a escribir. No lo... Ahí lo volvió a poner encima. Pero busca Roña, busca Roña, está buscando más baneo. Pero, Pancho. No aprende. ¿Qué tengo que hacer para que aprendan? Bueno, bueno. Entonces. Recomendado leer Percy Jackson. Yo no me tengo ganas de leerlo. Recomendado leer Percy Jackson. Sí. Es lindo. Muchas gracias. Sí, sí. Es lindo, es fácil. O sea, te sentás y se lee solo. Podés estar dando clase y se lee solo. Perfecto. Pancho, no mandes spam. No podés mandar el mismo mensaje varias veces. Ya lo está haciendo. Lo tengo que banear en serio. Pancho quiere robar atención. Ahí está. Listo. Hasta el público, pide que lo va. Gracias, jefito. ¿Viste? Lo bueno. Jefito aproves. Creo que con esto estamos. Para el programa de hoy. Estuvo bastante bien. Yo me voy bastante convencido de leer. Así que voy a investigar sobre Percy Jackson. Y la mitología griega postmoderna. Si querés los e-books en inglés, los tengo. Venga. Véngase. Véngase, e-book. Sí, sí, sí. Legible, legible. Súper legible. Sí. Muy fácil. Pero bueno. Si les interesa el programa, si les interesa lo que hablamos, el miércoles, Linu tiene su programa de animación. Con Pancho, que se está portando mal en chat. Sí, 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 sí. Miércoles. Uy, mirá, se me está bañando Snoopy también. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? El misterio de cómo llegó Firefly a la tele. ¿Qué? ¿Qué? Snoopy ya está bardeando. Ahora si la bañás, mirá. Hoy te doy. Ahí volvió Pancho también, encima, otro. Que se quiere hacer el mártir. No aprenden. Pancho está buscando ser el mártir. Pero bueno, miércoles tenés tu programa de animación con Pancho. Sí. Los viernes tenemos una sorpresa. Sí. Vamos a... Volvemos. ¿Es el último programa con elección de público en tema? Es el último programa con elección de público. Sí. Sí. Perdón. Es el último programa con elección de público. Elijan bien. Claro. O sea, yo les voy a dejar un montón de flechitas y carteles luminosos a la opción que tienen que elegir. Que es la opción que va a ganar. ¿Sabes que si haces eso no van a elegir eso, no? Nuestro público nos quiere trolear. No sabes lo bien que funciona eso. La vez que hice eso, ganó. Genial. O sea, ganó con afano. Le puse, esta es la opción correcta y un montón de flechitas y la gente fue a votar eso. Ok. Soy una genia. Puede funcionar. Puede funcionar entonces. Yo aviso desde ahora, la opción correcta va a ser muy obvia. Y el jueves, Lino, ¿vos qué haces los jueves? Contanos. El jueves tengo otro programa. A los que ya nos escuchan siempre decir las mismas cosas. Sí. Ahora, mañana. No, pero ojo que el público de YouTube se renueva, ¿eh? Si nos están viendo en YouTube, punto, antes de pasar a lo del jueves, si nos están viendo en YouTube, pueden ponerle like, suscribirse al canal, apretar la campanita, después volver a Twitch, poner follow y venir a verlo en vivo, así pueden participar de este chat jocoso, que ahora ya está bardeando. Y hacer de cuenta que son re grausos bardeando a Firefly, ya van a ver. Sí. Los voy a banear a todos. Todos los que están en chat ahora los voy a banear. Chao. Cafecito. Sí, Jefito me recuerda que también estamos en Cafecito, donde si juntamos mil cafecitos, Witty hace body painting de Superman. Viejo. Sí. Superman viejo y gordo, era la idea, sí. También estamos en Patreon. Bueno, y los jueves yo estoy en un proyecto paralelo que es Ahora Mañana, que lo pueden buscar en Instagram como ahora.manana, porque la ñ nos deja en Instagram. Entonces, ahora.manana. Y de ahí se los se linkean a todo, a Twitch, a YouTube, a Mails, a lo que quieran. Genial. Buenísimo. Y ahí Tony Willis puso el link en el chat si lo quieren buscar. Sí, y después todas las redes de Geekout en Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. Twitter. Twitter. MySpace. MySpace. SoundCloud. Fotolog. En ICQ también. Tumblr. Tumblr. Pero ICQ no tiene ese número, ese lo debe tener Witty por ahí guardado. Tienes que agarrar Geekout R y pasarlo al número del teclado viejo de teléfono. Ah, está bien. Por ahí anda la cosa, creo. OnlyFans también. Yo te pregunto por el OnlyFans, eso lo tiene Witty paralelo, nosotros no estamos en ninguna manera relacionados con el OnlyFans de Witty. Sí, por ahora. Hasta que lleguemos a los mil cafecitos. Y ahí se lo gestionamos. Se lo gestionamos. OKCupid también, OKCupid barra Geekout R, les da un error 404, bellísimo, que para eso, cuando aparezca ese error, piensen que somos nosotros, que es un guiño, en realidad. Les mandamos besos desde el más allá. Sí, tal cual. Así que, bueno. Esto ha sido lunes de lectura, capítulo 2. 2. Oficial 2. Y el otro es el especial de Navidad de Star Wars, no existió. Totalmente. Así que, bueno, Agus, ¿querés despedirte de nuestro público? Chao. Ninguna frase alentadora. Una catchphrase. No tengo catchphrase. Es re complicado pensar eso. Lean Percy Jackson. Háganme caso, porque soy re genia. Y me compré los libros de manija. Yo le haría caso. Si, si. Yo le voy a... Yo le voy a... Gracias.